Música Por Dios, John, vamos, ven pronto por acá, por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Disculparán, mis bonitos, no se asustarán. Por ahí. Quietito, John. Disculparán, mis bonitos. Lo que pasa es que yo en las mañanas trabajo en la limpieza de las oficinas y en la tarde vendiendo mi mote. Y ahí es, pues, que mis bonitos me mandan pagando con un cheque de más que banco. Y ahí es que empieza mi suplicio. Pues, primerito, que yo estoy entrando al banco y me topo cara a cara con el guardia, que ni siquiera me saluda y me queda viendo de pieza a cabeza como que si yo fuera una delincuente. ¿Saben qué me dice? ¡Ey, tú! No puedes entrar a vender nada. Pero si no estoy viniendo a vender nada. No puedes entrar con esa canasta. Así me dice este guardia. Y ya nada, pues. Me tocó coger a mi guagua y la canasta de mote. Y me voy, pues, a ver ahí a una comadre. Dejé mi canasta de mote y al junior también. Y de ahí, pues, me voy, pues, nuevamente al banco para tratar de cobrar, pues, mi cheque. Corriendo llego a la cola. Otra vez. Otra cola. Y en eso me he quedado aguaitando yo de un lado a otro. Viendo a tanta gente, pues, que estaba a mi alrededor. Clientes dice que son. ¿Quiénes también serán? Lo cierto es que ahí me he quedado yo pensando. Viendo todo ese lugar tan grande. ¿De quién será ese edificio grandote de ese banco? ¿Cómo también será el dueño? ¿Cuánta plata tendrá para haber construido semejante mole? Bueno, al final logré cobrar mi platita. Y aquí estoy. Viniendo a depositarla donde sí me siento bien. Donde el guardia me saluda. ¿No es cierto? Y además es conocido porque estoy arriba de mi parroquia, del valle. Y además, aquí yo sí conozco a los dueños. Sí. Usted, mi bonita, es la dueña de aquí. Usted, mi bonita, es dueña de aquí. Sí. Ustedes, mis bonitas, también son dueñas. Yo también soy dueña. Y mi hijito también es dueño. ¿Saben cuántos dueños y socios tiene esta cooperativa Jardín Azoyo? Somos más de doscientos cuarenta mil socios. Doscientos cuarenta mil dueños. Y cuando uno se siente dueña de algo, ¿qué hace pues? Lo cuida, lo protege, lo alimenta. Así mismo es de hacer con nuestra cooperativa, mi bonito. Y entre nosotros hay que darnos las manos, ser solidarios, porque eso es ser socio. Y aunque algunos no se den cuenta, cuando nosotros venimos acá a depositar nuestra platita, nos estamos ayudando. Estamos cooperando. Porque así a alguien que esté necesitado viene a hacer un préstamo, se lo da inmediatamente, mis bonitos. Bueno, mis bonitos, ahorita mismo voy a depositar mi plata para sí mismo yo pedir cuando lo necesite. Ahora sí, ahora sí ya no hablo más. Ahora sí que me voy. Pero me voy contenta, porque he aprendido una lección. He aprendido la diferencia que hay entre banco y cooperativa, entre socio y cliente. Entre valor y precio, mis bonitos. Ahora sí, venga, venga, mis junios. Eso es, y vamos con el monstruo y con mis hijitos. Que estén buenitos, vamos, vamos.